¿Qué es la mampostería? Nos hemos concentrado en tres cosas. Una de ellas, a la que le hemos dedicado más energía, tiene que ver con el comportamiento de la mampostería, en particular la que está elaborada con bloques huecos de concreto, porque ese es un sistema constructivo muy usado en nuestra región y en otras partes de México, pero sobre todo en nuestra región. Los problemas que hemos detectado en estructuras existentes hechas con estos materiales, pues nos hacen ver que hay que avanzar el conocimiento, hay cosas que no manejamos correctamente, como en la práctica profesional, como grupo, que tienen que ser mejoradas, porque cuando esas cosas ocurren, la gente que compra esas casas, habitación, pensando en casas, habitación, la gente que compra esas casas, pues recibe un producto nuevecito y que a los primeros meses empiezan a salirle gritas por todos lados. Yo no sé cómo se sienta eso, porque no he pasado por ahí, pero no creo que sea muy agradable. Entonces hay que darle solución a ese tipo de situaciones. ¿Y cómo se le puede dar solución desde el punto de vista técnico? Pues conociendo mejor el comportamiento de la mampostería para que eventualmente ese conocimiento sea transmitido a las empresas de ingeniería, que son las que finalmente implementan esas técnicas para la construcción de las casas de habitación. Esa es la principal línea. Por otra parte, también hemos trabajado, y eso se debe a mis antecedentes, yo estudié en la UNAM y allá el problema de la ingeniería sísmica es enorme. Debido a esos antecedentes, para mí resulta muy interesante y muy necesario el estudiar cómo se comportan los elementos de concreto reforzado que forma parte de un edificio durante un gran sismo. Y no solo eso, sino ver cómo poder mejorar la manera en que se comportan. Y lo que estamos estudiando en particular es el efecto de adicionar fibras de acero a esos elementos, con la esperanza, es la hipótesis, de que va a mejorar significativamente el comportamiento. Ese comportamiento lo medimos en el laboratorio, actualmente tenemos un experimento en progreso, y ese sería el segundo gran tema. Dentro de eso que acabo de decir, resulta que la medición de los desplazamientos y las deformaciones en los especímenes que estamos usando, lo hemos hecho hasta ahora con técnicas que tienen décadas de existir, con instrumentos muy conocidos. Yo he llegado a la conclusión de que la información que nos proveen nos deja con muchas dudas. Punto. Por otra parte, me enteré recientemente de que existe algo desde hace 30 años que se llama correlación de imágenes digitales. Y es una técnica que a través de la fotografía permite medir qué tanto se desplaza una superficie, o sea, los puntos que están sobre una superficie, lo cual a mí me sorprendió muchísimo, porque abre una puerta enorme, porque ya no solo vamos a medir los desplazamientos entre dos o cuatro, tal vez seis puntos, no, literalmente miles, si uno así lo quiere. Entonces es una técnica muy prometedora que ya ha tenido uso, ya se ha implementado en otras partes del mundo, pero aquí con nosotros no. Así que cuando me entero de eso, dije, esto lo tenemos que tener. Y empezamos a trabajar. Así que esas son las principales áreas que en este momento estamos trabajando. Me transformó. Eso es lo que hace la universidad. La participación de estudiantes de licenciatura en nuestros trabajos de investigación y también de los estudiantes de las maestrías, maestría en ciencias en particular, en esos mismos trabajos. Las experiencias que adquieren durante la colaboración en la realización de estas investigaciones les dan una perspectiva diferente de la ingeniería. Ya no es la perspectiva de, existen fórmulas, yo las aplico y todo funciona. No, no es así la cosa. Cuando uno investiga y hace experimentos en laboratorio, uno se da cuenta de que los resultados no son como exactamente iguales a lo que predicen las fórmulas que usamos. No son así. Hay incertidumbres siempre. Y es importante tener idea de la magnitud de esas posibles incertidumbres. Así que el participar en investigaciones por parte de esos estudiantes les da una perspectiva muy única. De otra manera jamás lo hubieran tenido.